Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando este Striker SR655HP Este radicito se lo preparamos para nuestro compa José Urias A este radicito le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver en la parte de abajo encontramos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Uno de los llamadores es una presentación personalizada para nuestro compa 1028 El Correcaminos Y este radio va a andar haciendo escándalo por la parte de Phoenix, Arizona De igual manera el radio está reprogramado Ahora cuenta originalmente los Striker SR655 Tienen 5 Roger Vip diferentes Ahora este Striker tiene programados 8 Roger Vip Con la diferencia que ahora son Roger Vip al estilo de la BC200 Vamos a escuchar los tonos al estilo de la BC200 Los tengo configurados un Roger Vip por canal En el canal número 1 tenemos el Roger Vip 1 En el 2 el 2 y así hasta el canal número 8 Este es el llamador número 1 al estilo de la BC200 Ahí está el primero Vamos a escuchar el segundo Este es el tercero Este es el número 4 Este es el número 4 El número 5 Número 6 Este es el número 7 Y el octavo Roger Vip al estilo de la BC200 Estos están programados en el radio Así que si encendemos o apagamos el Roger Vip Vamos a poder tener acceso a todos estos sonidos Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta de igual manera Este raychito en la caja de llamadores Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 El llamador de entrada número 5 Y esta es la presentación personalizada Estás escuchando La Tita en el Casino de José Urias, 1028 En el Correcaminos Transmitiendo y saludando Desde costa a costa y de frontera a frontera Desde Phoenix, Arizona Ahí está la presentación personalizada De nuestro compa El Correcaminos Ahora vamos a escuchar la música de fondo Con la que cuenta esta cajita Y esta es la música de fondo Número 1 Y esta es la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Y esta es la música de fondo Número 4 De igual manera En la música de fondo Podemos encontrar el modo ruleta Cuando presionamos el micrófono Cada vez que soltemos Y volvemos a presionar Va a cambiar la música de fondo De igual manera En los llamadores de entrada También tenemos el modo ruleta Ahí están los 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Y la presentación personalizada De nuestro compa 1028 El Correcaminos En este Striker SR655 HP Si te gustó este video No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el Junior De MrXVShop Hasta la próxima